¡Ayúdenme! ¡Estoy atrapada! ¡Te salvaremos, princesa! ¡Una bomba de baño con una llave genial! ¡Lo siento! ¡Lo arruiné! ¡No llores! ¡Encontraremos esa llave! ¡No llores, LessBamos al Ámbio! ¡No llores! ¡No ll��라고! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No podemos alcanzarlo! ¡Entonces saltemos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Liberemosla! ¡Dibujemos estas frutas! ¡Verde! ¡Bien hecho, Pete! ¡Es amarillo, Penny! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! Penny, ¡es café! ¡Necesitas pintura amarilla! ¡No quiero aprender colores! ¡Es aburrido! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Penny! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Perdí mis colores! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Prueba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es mi color! ¿Por qué es rojo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Prueba el naranja! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Paparillo! ¡Au! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Mmm! ¡Verde! ¡Mmm! ¡Au! ¡Ni-ni-ni! ¡Ja, ja! ¡Azul! ¡Au! ¡Ni-ni-ni! ¡Mmm! ¡Au! 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 ¡Y-ni-ni! ¡Lorado! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Pain verde! ¡Yu-hoo! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Ah! ¡Quiero dibujar! ¡Ah! ¡Raja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Yay! ¡Viene hecho, Penny! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Papá! ¡No veo a Penny por ninguna parte! ¡Oh, no! ¡Me perdí! ¡Penny! ¿Dónde estás? ¡Penny! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Me perdí! No llores, pequeña. Te ayudaré a encontrar a tus padres. ¡Atención! Padres de Penny, por favor, acérquense a la caja número uno. ¡Ah! Recuerda, si te pierdes, quédate donde estás y llamas a tus padres. ¡Oh, gracias, oficial! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me perdí! ¡Pip! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Pete! ¡Vamos a cuidar! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Mis juguetes! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Bien hecho, niños!